Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre un trágico acontecimiento que ocurrió en el alto. Dejó total y absolutamente impactados. Una sorpresa que pocas veces ocurre, y mucho más con la planificación aparente, que el caso muestra que puede ser así. Así, como es la situación del joven Anakin, que dejó este mundo de una manera verdaderamente preocupante. Y es que este joven, según las noticias que pude llegar a leer de manera preliminar, es decir, los primeros indicios, sale a dar un examen, se encuentra con su enamorada, y al día siguiente no aparece. No aparece hasta que finalmente se logra encontrar los restos del joven que tristemente claudicó su vida. Según los primeros indicios, existió una especie de relación con esta joven que tuvieron cierta cercanía con sustancias ilícitas, y que aparece un segundo joven que le exige a la joven muchacha una especie de macabra, repulsiva, prueba de amor. Y esa prueba de amor vendría a ser extirpar de la vida de la joven a Anakin. Vamos a ver lo que es el reportaje del medio al día de Bolivisión, que es un informe bastante completo, y lo vamos a repasar en este preciso momento. El caso del joven Anakin murió de una forma realmente cruel, descuartizado. Se habla de mucha frialdad, incluso de premeditación por parte de quienes han sido sus asesinos. Hemos encontrado cinco partes desmembradas de un cuerpo. A primera vista podemos afirmar que se trata de un individuo cuya edad oscila, entre 30 y 35 años, está efectuando una búsqueda. En este momento la policía está realizando operativos en la ciudad de Lato, específicamente... Como primer vistazo, esta jovencita, y él es el joven Anakin, ella es la principal sospechosa del hecho, del macabro hecho. Y aparece un segundo joven, que ya se vio en imágenes, espero que se hayan podido percatar de él, que estaba prendido junto a esta jovencita, que vendría a ser el cómplice y el autor intelectual. De esta situación. Vamos a ver. Operativos en la ciudad de Lato, específicamente en el domicilio de la pareja de esta víctima. Operativos en el domicilio de la pareja 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 de la pareja. Ya no tengo fuerzas. De mi hijo que simplemente era un estudiante y andaba la tercer año en la casera de Derecho. Él era un niño, un joven, muy humilde, respetuoso. Y eso no me explico por qué me lo hicieron lo que me lo hicieron. Es lo que da más pena, las madres, los familiares, aquellos que se quedan y tienen que sufrir el recuerdo doloroso, una tortura perpetua hasta el fin de la vida. Es lo más triste. Llevar esa cruz. Y ahí está el joven que ya les había mencionado. La muchacha, novia del fallecido, de la persona asesinada. Y este otro joven que vendría a ser quien le habría exigido esta prueba de amor verdaderamente repulsiva, total y absolutamente de película de horror. Los aprendidos por este hecho son la señora Luz Maya Rubí Peralta Guayua, de 20 años, y el señor Álvaro Roberto Salínez Paredes, de 23 años. Que el cuerpo fue mutilado aún estando con vida. El instrumento que se ha utilizado para quitarle la vida, me refiero a un arma blanca, además de un serrucho que es utilizado para mutilar las partes. Y aquí es importante señalar la actividad que tenía o que tiene el señor Álvaro Roberto Salínez Paredes. Él es estudiante de cocina y por eso entendemos que tenía algún tipo de conocimiento en cuanto a los cortes que se han efectuado. Estudiante de cocina o de chef o de cualquier tipo de rubro que tenga que ver con la manipulación de carnes y cortar de manera precisa lo que es un pedazo de carne. Por ejemplo, el cerdo, que normalmente somos reconocidos como el tipo de carne lo más cercano posible al humano, es el cerdo. Por lo tanto, resulta macabro ese dato en específico. Que el quien aparentemente planificó todo tiene los conocimientos, o por lo menos es lo que se cree, de hacer cortes precisos. El otro dato bastante perturbador también es que el joven Anakín habría estado vivo cuando los perpetradores del crimen empezaron a darle los respectivos cercenamientos o los cuchillazos. Qué terrible, qué terrible. ¿Y cómo pudo llegar a esta situación? Me imagino que alguna sustancia lo hicieron dormir o de plano estaría en una situación en la que su cuerpo no podría controlarse bien, quizás en estado de ebriedad, pero realmente no importa. A fin de cuentas, la situación es la misma. Estaba en un estado, o ya sea porque indujeron ese estado, porque ya sea que lo drogaron, o porque él simplemente no estaba lúcido. Aprovecharon esa situación para cometer el delito, lo cual agrava toda la situación y que el joven supiera y tuviera conocimiento y el equipo necesario para hacer esto es lo que verdaderamente perturba. La tecnología dice que el perfil de esas personas está asociado indudablemente a sus órdenes de orden social y psicológico y de alguna manera el hecho de que ambas personas, me refiero a los dos varones, hubieran tenido algún tipo de relación con la víctima, está traducida a una especie de fantasía erótica. Mi familia, queremos que los imputen y los remitan directamente al penal hecho en Chocoro. Qué terrible, qué crueldad. Los asesinos tenían 20 y 22 años y se acogieron al derecho del silencio. Jovencitos, jovencitos, por un amorío fugaz, por un amorío... En esa edad sigues estando en la edad del burro, la edad del poco pensamiento o del raciocinio mínimo de un ser humano cabalmente desarrollado. No es que porque tienes 18 años ya estás pensando como adulto, plenamente consciente de todas tus acciones, vas a cometer errores. Por lo tanto, la edad de los 20, 22, sigues estando, lo siento mucho decírselos, sigues estando en la edad del burro. Vas a cometer errores y me parece que este es de los peores que puedes llegar a cometer. Como al principio de legalidad, esta mañana a las 10 de la mañana se ha convocado a que ambos sindicados puedan prestar su declaración informativa en dependencias de la fiscalía, el fiscal titular es quien les va a informar más adelante sobre los actos investigativos que se están realizando. En este momento no podemos entorpecer las investigaciones, sin embargo se están llevando a cabo bastantes diligencias. Claro, estamos hablando de estudiantes, que estamos en la Facultad de Derecho, estudiando, exactamente, estamos hablando en relación a la señorita. En este caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, estaríamos hablando del penal de Chanchocoro, siempre y cuando analizando también la edad también de los ahora sindicados. ¿La joven y la mujer? ¿Obrajes? En relación a la mujer, obviamente estaríamos hablando del Centro de Orientación Feminina de Obrajes. Estamos ya con nuestro compañero Federico Camacho, que historia más escabrosa, querido Federico, con lo que dijo además el comandante de la policía, aquí había una relación de los tres con fantasías eróticas de por medio. Miren cómo estás, muy buenas tardes a todo el país. Ese dato, ese dato yo no lo sabía la verdad, no sé si se refieren a esto, que los tres se conocían, los dos andaban con la jovencita y que existía una especie de fetiche o intento de explorar su relación sexual entre los tres, no lo sé. No lo sé, pero qué cosa más extraña, cuando menos, mira en lo que finalmente terminó pasando. Yo no quiero estigmatizar ese tipo de relación, pero sin embargo, no es algo que yo quiera experimentar. Si esta situación llegara a ocurrir, francamente yo les recomiendo alejarse, no porque esta situación acabara así, simplemente yo no lo recomiendo. Siempre hay uno, siempre hay uno que queda más o se enamora más y al final uno o dos, prácticamente dos o todos terminan mal. Si ya una relación de pareja es así, que quien da más puede perder más, esta situación de tres realmente yo no la recomiendo. No es porque esta situación acabará así. Dato del que me acabo de enterar y es lo que les puedo comentar al respecto. Y son detalles que también nosotros estamos buscando, porque tú lo decías, realmente ha impactado, no solamente a nivel nacional esto, sino a nivel mundial, lo que ha sucedido con la víctima. Yo estoy en el Ministerio Público a esta hora de la tarde, porque el Ministerio Público, minuto tras minuto, hora tras hora, está trabajando para saber con exactitud qué fue lo que pasó. Yo estoy ahí con el doctor Miguel Cardoso. Muy buenas tardes, doctor. Son detalles, ustedes están trabajando minuto a minuto, haciendo el seguimiento correspondiente. En este caso, lo conversábamos. No solamente habrían estado estas tres personas, se habla de dos personas más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el Ministerio Público sigue trabajando con ayuda de la Policía Boliviana. Se tiene información que, al margen de estas tres personas que ya han sido identificadas plenamente, habrían otras dos más que el Ministerio Público va a empezar a investigar y se va a dar con el paralelo de estas personas. Son otros investigativos que el Ministerio está realizando para determinar y determinar quiénes son estas dos que habrían ayudado a cometer el hecho delictivo. ¿La causa de la muerte, doctor? Bueno, la causa de la muerte es por un arma blanca. La habían insultado en la parte costada del tórax y, posteriormente, el mismo estando en vida, habrían procedido a desmembrarla. Por la noche del 31, la madrugada... Una de las muertes más dolorosas que se puede llegar a experimentar. El desmembramiento estando vivo. Bueno. Señores, estoy planeando hacer un video un poquito más elaborado, más editado sobre este caso. Si ustedes así lo prefieren, denle al botón de like. Y, por cierto, yo les recomiendo ver esta nota completa en el canal de este medio de comunicación, de este programa de noticiero. Al día se llama. El link, como siempre, lo van a tener en el primer comentario fijado. Por favor, déjenme su respectivo comentario. Qué triste esta situación. Ojalá, ojalá el joven haya podido encontrar la paz y que la familia también pueda sobrevivir y sobrellevar, mejor dicho, esta situación tan, tan, tan lamentable. Ojalá, que la ley, conociéndola muy bien, yo espero que sí se llegue esta vez a obtener justicia para estas dos o todos los implicados. Sabemos que hay tres más sospechosos de esta situación. Yo espero que sí se haga justicia. Que de los pocos casos que llega a culminar en un acto verdadero de justicia para las víctimas, este sea uno de esos. Gracias por ver este video, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme para todos ustedes que dejan su comentario, que dejan su like. Nos vemos en el siguiente video.